Debido al estiaje adelantado que vive Ciudad Victoria, arrancará el tandeo de agua en diferentes sectores de la capital, para evitar una situación crítica como la que enfrentó Nuevo León, dijo Hugo Resende Silva, secretario del ayuntamiento. Y es que de los 1.700 litros de agua que se necesitan para el consumo humano en Victoria, solamente llegan 1.386, luego de que cayó el nivel de producción de los mantos acuíferos. Esto ha obligado a Comapa Victoria a adelantar los tandeos de agua tres meses, estrategia que iniciará la próxima semana. Mientras se decide si el fiscal anticorrupción de Tamaulipas continúa o no en el cargo, luego de no haber cumplido los exámenes de control, el juez federal de Reynosa decidió ya no llevar el caso, como reclamaba el fiscal, y lo dejó en manos de un juez de Victoria. Tras el paro de labores en la terminal de Madero, desde donde se distribuye la gasolina para la región, algunas estaciones de servicio en la zona sur reportaron escasez de magna, lo que a su vez desató compras de pánico en algunos sectores. Integrantes del sindicato azucarero del ingenio Mante recaban pruebas para denunciar ante el sindicato nacional las irregularidades y destituir a la directiva. Piden se investigue, venta de plazas, acoso laboral a obreros, enriquecimiento ilícito y abuso de poder. Busque toda la información en nuestros periódicos impresos y en la red en expreso.press. Cuídese mucho y pórtese bien.